Y lo vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para Gelacio Gastelo Cázares y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para la señora Enedina Gastelo Cázares del Rancho del Zapote de los Moyas, Mocorito, Sinaloa. Aquí con ustedes el corrido de Jesús Cázares Rocha del Rancho del Zapote de los Moyas, Mocorito, Sinaloa. Aquí con Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa, puro rancho de Mocorito, amigos. El de 23 agosto, pero no se fue la fecha, fue cuando se murió Lluís, les mando mis condolencias. Y cuando ya viene el fin, la raya viene directa. Pero le decían tatarra, de su apodo no se supo. El Zapote de los Moyas, fue su padre Margarito, y su madre Nicomedes. Pues por ahí va el secretito, pues su nombre era Jesús. Y también casar es rocha, cuando llegó la noticia. Que puso triste la cosa, pa' despedir al tatarra, fue familia numerosa. Y nos vamos con un cordial saludo, con todo respeto que se merece para Alfredo Cázares Payán. Y otro cordial saludo, con todo respeto que se merece para César Cázares Payán del Rancho del Zapote de los Moyas, Mocorito, Sinaloa. Aquí con ustedes el corrido de Jesús Cázares Rocha con Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa, puro rancho de Mocorito, amigos. Hermano de siete hermanos, pero con él fueron ocho, pero también cinco hermanas, sus padres llenos de gozo. Y ya se lo fue el tatarra, pues con un perfil grandioso, el zapote de los Moyas, municipio Mocorito. Huellas de tanto corrido, se está fundiendo el poquito, pero no sepa el recuerdo, pa' que lo escuchen tus hijos. Que recuerdo tan bonito, que el de su infancia gozaba, en el rancho con sus padres, pues nunca le faltó nada. Y lo mismo en Angostura, fue donde yo radicaba. Ya con esta me despido, con letras quise con calma, pa' que escuchen el corrido, que yo ya le hace el tatarra. Y donde quiera que esté, que en paz descanse su alma. Música Música Música